De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan En el mar cernían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero sentar En aquel troco que veo Y así no puedo llegar De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín La Valle de Cabo San Lucas Voilà todo, todo es Cabo San Lucas Estamos en la pointe Toute au sud de la Baja California C'est tellement la pointe Que hay una plaza que se pone en dos lados De la otra parte C'était la baie de Cabo Y aquí C'est le Pacífico La verdad es verdad con las vagues, no hay nada más nacer, hay 12.000 panas, hay vagues enormes aquí. Y se llama la Playa de la Morte. De alto cedro voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayadín. De alto cedro voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayadín. De alto cedro voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayadín. Este es un ne doón beforeccionado, la tercera cedro voy para Macané. ¡Gracias! Un p'tit plat, ¿no? Un p'tit plat, ¿no? Un p'tit plat, ¿no? Un p'tit plat, ¿no? Aïe. Aïe, j'ai mal. Qu'est-ce que tu fais, Julien, assis, comme ça ? Des quesadillas. Des quesadillas. Il fait super froid dans la chambre. Et puis, ce soir, elle est un peu radine, la dame. On a réussi à négocier qu'une quesadillas. Alors, du coup, on s'est acheté des tortillas, ici présentes, et du fromage. Et on fait fondre nos quesadillas devant le poêle.